Bienvenidos al canal amigos y amigas. Si quieren saber qué proteína consumir entre whey protein de X-Gear y Simicero Carbs, quédate hasta el final del video, pues te ayudaré a ver cuál de estas es de mejor calidad y cuál se adapta mejor a tus necesidades. Te comento, en este video no será un análisis de estas dos proteínas porque en el canal ya tengo un análisis de cada una de ellas, pero sí voy a tomar algunas características de estas para hacer la comparación y bueno, que veas cuál es mejor para ti. En principio, las dos proteínas manejan porciones de 30 gramos. Sin embargo, Simicero Carb aporta más proteína. Por porción de 30 gramos nos va a aportar 27 gramos de proteína, lo que representa el 90% de la porción. En cambio, Whey Protein nos va a aportar 21 gramos de proteína de la porción y esto representa el 70%. La diferencia entre ambas son 20%, 6 gramos a favor de Simicero Carbs. Sin embargo, el que una proteína aporte más de este macronutriente no significa que va a ser mejor. Lo que le hace mejor es su perfil de aminoácidos, que contenga todos los aminoácidos esenciales y de cadena ramificada en una buena porción. También le va a hacer mejor la biodisponibilidad. Es decir, de la cantidad de proteína que consumimos, cuánta de esas vamos a absorber y a utilizar. Teniendo esto presente, vamos a ver cuál de estas dos proteínas es mejor en relación a ello. En cuanto a Simicero Carbs, esta proteína nos provee este macronutriente de dos fuentes de proteína. Por un lado tiene aislado de proteína de suero de leche y por otro lado aislado de proteína de soya. Ambas proteínas son completas pues ambas proteínas aportan todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, aunque la proteína aislada de soya aporta todos los aminoácidos esenciales, no es tan relevante su aminograma como el de la proteína de suero de leche. Ejemplo, el aporte de leucina es menor al del suero de leche, aminoácido importante para la síntesis de proteína. Y bueno, el detalle de Simicero Carbs es que no sabemos de los 27 gramos de proteína que tiene por porción, cuánto de esto provenga del aislado de proteína de suero de leche y cuánto del aislado de soya. Sí sabemos que como viene en primer lugar la proteína aislada de suero de leche es la de mayor proporción, pero no sabemos entonces si por ejemplo de esos 27 gramos 14 son del suero de leche y 13 de la proteína aislada de soya o tiene otra relación de cuánta cantidad contiene de cada una de estas. En este caso hubiera sido mejor que solo hubiera sido proteína aislada de suero de leche, pero bueno, como es un producto más caro, pues decidieron combinarlo con un producto más económico. Ahora hablando de Whey Protein de XGIL, bueno, en este caso la única fuente de proteína que tiene es un concentrado de proteína de suero de leche. Entonces sabemos que los 21 gramos de proteína que tiene este producto solo provienen de esa fuente. Esta cantidad de proteína nos va a aportar casi la dosis óptima de leucina y de los demás aminoácidos esenciales y es de una buena biodisponibilidad. Entonces es una buena fuente de proteína. En cuanto al precio, ambas proteínas tienen un costo similar. Simi Zero Carbs cuesta $369 pesos mexicanos y los días lunes con un 25% de descuento la puedes encontrar en $276 pesos mexicanos. Whey Protein cuesta $389 pesos mexicanos y los días lunes la podemos encontrar en $291 pesos mexicanos. Aunque ambas proteínas traen la misma cantidad de peso neto, la variación en aporte de proteína pues sí se ve reflejado. Por ejemplo, ambas proteínas nos aportan 450 gramos de peso neto, pero Simi Zero Carbs nos va a aportar 405 gramos de proteína y Whey Protein nos va a aportar 315 gramos de proteína. Entonces, como vemos con relación a cuánta proteína contiene y el costo, Simi Zero Carbs es más económica. Pero pareciera que Whey Protein es de mejor calidad y es más cara. Comento que pareciera porque Simi Zero Carbs nos deja algunas limitantes que no conocemos todos los datos y entonces podemos decir que Whey Protein de Exigir es de mejor calidad. Pero ojo, aquí no te estoy diciendo que solo debas consumir la proteína Whey de Exigir. En este caso te comento que todo dependerá del contexto de la persona y para que me entiendas te voy a dar dos ejemplos de contextos en los cuales podrías adaptar una u otra de estas proteínas. Uno, dependiendo el periodo en el que estés. Por ejemplo, si estás en un periodo de aumento de masa muscular, seguramente necesitas más calorías, tienes más variedad de alimentos porque estás consumiendo más alimentos y bueno, estás cubriendo mayor cantidad de proteína. Y bueno, también no importa mucho si tu proteína tiene un poco de carbohidratos. En este caso podrías adaptar muy bien la proteína Whey de Exigir. Por el contrario, si estás en un periodo de pérdida de grasa, seguramente querrás que la proteína que consumas, por ejemplo, de los alimentos sea muy magra. Carne magra, pechuga de pollo, etc. Y bueno, que la proteína en polvo que consumas sea también sin carbohidratos, etc. Para que el aporte de calorías que provenga hacia ti sea casi explosivo de la proteína, no te aporte más calorías y bueno, puedas adaptarlo muy bien a tu periodo de pérdida de grasa. Seguramente en este periodo se adapte un poquito más la proteína Simicero Carbs. Sin embargo, en ambos contextos puedes adaptar muy bien ambas proteínas. Siguiente contexto, si ya estás cubriendo la cantidad de proteínas que requieres, hay que ver de dónde proviene esa proteína. Me refiero si proviene de alimentos de origen vegetal o alimentos de origen animal. Los alimentos proteicos de origen animal son más completos, puesto que tienen proteínas completas que nos aportan los aminoácidos esenciales. Sin embargo, los alimentos de origen vegetal tienen algunas limitaciones en aminoácidos. La recomendación para una persona que consume su mayor aporte en alimentos de origen vegetal es que tenga una combinación de alimentos vegetales que aporten proteína. Es decir, que consuma cereales, leguminosas y verduras para que con esa combinación pueda cubrir todos los aminoácidos esenciales y en este caso pueda tener un mejor aporte de proteína. La opción más óptima sería consumir la mayor cantidad de proteína de alimentos de origen animal y después de origen vegetal. Pero bueno, entonces dependiendo de dónde provenga esta proteína es la recomendación. Si tú estás consumiendo tu mayor aporte de proteína de alimentos de origen animal, seguramente también estás cubriendo muy bien los aminoácidos esenciales. Así que no pasa nada si consumes la proteína Simicero Carbs. Por el contrario, si tú estás consumiendo tu mayor aporte de proteína de alimentos de origen vegetal, mi recomendación es que consumas Whey Protein. Esta proteína te va a ayudar a complementar los aminoácidos esenciales junto a tus alimentos. Como resumen, Whey Protein es de mayor calidad. En cambio, Simicero Carbs nos aporta más proteína y es más económica. Y como ves, ambas proteínas pueden ayudarte a cubrir tu requerimiento de proteína, pero bueno, todo depende del contexto de la persona. Esto es todo por este vídeo. Espero te haya gustado la información y si fue así, te invito a lo de siempre a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. a a a a a a a Gracias.